¿Qué es la revolución marxista cultural? La escuela de Frankfurt. Y hay un libro famoso ya, a pesar de que tiene muy pocos meses de aparecido, el libro de Cristian Rodrigo Iturralde, que se llama precisamente El inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt. En ese libro se demuestra cómo los marxistas encontraron perdida la revolución proletaria. No tenía ningún sentido. El capitalismo les ganó. El capitalismo ha producido tanto bienestar, lo relativo que ustedes quieren, pero tanto bienestar. Le ha solucionado la vida a tanta gente. Ha producido una clase obrera perfectamente complacida con su situación y nada amiga de crear una revolución que ponga en peligro el sistema que le da el empleo, el sistema que le da las prestaciones sociales, el sistema que le permite descansar, el sistema que le permite vivir. Esa revolución proletaria que anunció Marx sobre la base del empobrecimiento continuo de la clase obrera fracasó. Fracasó. Eso no tiene ningún sentido. Ninguno. Mientras tanto, los esfuerzos que se hacían por sentar las bases de un sistema marxista, marxista socialista, de hecho, no traía sino fracasos y desastres. De manera que triunfo del capitalismo privado y del capitalismo de Estado, inclusive en la medida en que puedan ser compatibles, y la decadencia y la ruina absoluta del socialismo, acabaron con la revolución de Marx. Ah, pero les quedaba una carta. La carta de la revolución cultural. Acabar la cultura de Occidente. Y especialmente la cultura cristiana. Los valores cristianos y morales de Occidente. La familia. La religión. Los principios básicos de la cultura. Todo eso es lo que está en juego. Y uno se pregunta, ¿y por qué está en juego? ¿Qué fue lo que pasó? A la ingenuidad de los vencedores. En los Estados Unidos tuvieron a bien abrirle la puerta a la escuela de Frankfurt. Y la instalaron en las grandes universidades. Y en las facultades de sociología. Y entonces han tenido un impacto tremendo sobre la sociedad contemporánea. Los ataques a la familia. La perversión sexual llevada a los últimos extremos. El incesto admitido. La muerte de los niños que están por nacer. Desplegado eso como una condición fundamental de la cultura y como un triunfo de la libertad de la gente. Todo eso es la revolución cultural marxista que viene de la escuela de Frankfurt. Como la plantea en su libro, Cristian, Rodrigo y Turralde. El inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt. Estamos queridos amigos no a las puertas sino en la mitad de una revolución cultural. La que se le adjudicaba a Antonio Gramsci. Pero más que de Gramsci fueron autores los de la escuela de Frankfurt. Alemanes recibidos con los brazos abiertos quien lo creyera en los Estados Unidos. Capitanes del pensamiento académico de los Estados Unidos. Las grandes universidades abriéndole las puertas a la escuela de Frankfurt para destruir por dentro el capitalismo. No lo destruyeron desde fuera. El capitalismo es invencible como sistema económico. Pero descubrieron que no lo es como un sistema cultural que se puede destruir por dentro. Destruir la familia. Acabar con la religión. Inclusive los curas que se volvieron comunistas marxistas. Los curas de la liberación que los llaman. Todo eso es parte de la escuela de Frankfurt. En este libro de Cristian, Rodrigo y Turralde ustedes lo encontrarán todo. Estamos en la mitad de una revolución cultural que nos amenaza por dentro y que nos está destruyendo. El capitalismo como sistema económico, les repetimos, es invencible. Es el mejor sistema conocido. El socialismo es un desastre. Es un fracaso. No produce sino más miseria y más pobreza. Esa es la verdad. Pero hay que imponerlo. Pero no imponerlo con el ataque de los proletarios en una revolución que no se hizo y que no se hará. Los proletarios del mundo, los obreros, están más que conformes con el sistema. En términos generales, por supuesto. Más que conformes. No quieren arriesgar su empleo. No quieren arriesgar su salario. No quieren arriesgar sus prestaciones y las ventajas que les trae el sistema. Pero la revolución cultural, ahí está a plena marcha. El desbordamiento sexual. El ataque contra los principios de la iglesia, de la iglesia católica, de las iglesias cristianas. Los ataques contra el derecho a vivir, el aborto como un acto de liberación de la mujer. Todo eso es parte de la escuela de Frankfurt. De la revolución cultural marxista. La que sobrevive. Y la que sobrevive con unos peligros inmensos para la civilización cristiana de más de dos mil años de existencia. Hay libros fantásticos. Y uno de esos libros fantásticos que les recomendamos a ustedes sin reservas. Es un libro un poco denso, es cierto. Pero es un libro de maravilla. El libro de Cristian, Rodrigo y Turralde. El inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt. Lo que está pasando no es gratis. La academia convertida en bastión del comunismo, del marxismo. No, no es un hecho ocasional y puramente accidental. No, está pensado, planeado por los de la escuela de Frankfurt. A quien curiosamente, sus grandes enemigos y contradictores, los norteamericanos, le abrieron las puertas y le entregaron nada menos que el pensamiento, la academia, las universidades. Entonces, qué contrasentido, pero así es. La batalla no es la batalla de los proletarios que cada vez se convencen más de que el sistema capitalista es el sistema que les convence. No, ahora es el sistema cultural, la degradación de la mujer, la ruina de la familia, el alejamiento de la gente, de la religión y especialmente de la religión católica y de los principios cristianos de la existencia. Esa es la revuelta cultural y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que ustedes pueden entender plenamente cuando lean este libro, el inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt. Los argentinos en esto marcaron la pauta y nos están mostrando el camino. No es coincidencia lo que está pasando. Es parte de la revolución cultural marxista que estableció en el mundo un grupo de alemanes, quien lo creyera, protegidos, alojados, impulsados desde los Estados Unidos de Norteamérica, lo que puede la ingenuidad en ciertos casos. Cristian Rodrigo Iturralde, el inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt, la revolución cultural marxista que está a la orden del día. Sí, indudablemente, digamos, para el gran público, si comprendemos a la escuela de Frankfurt como una, digamos, modificación de la izquierda de términos económicos a términos culturales, es decir, de una guerra más bien económica a una guerra ya planteada en términos culturales, sí, evidentemente, que ese legado de la escuela de Frankfurt todavía sigue vigente porque es hacer la guerra justamente contra todos los principios constitutivos de la civilización occidental, de la cultura occidental cristiana. Sí, realmente es un dato bastante sorprendente porque, digamos, en pleno auge de la Guerra Fría, donde Estados Unidos, ya en fin, en los años 40, 50, abocaba a gran parte de sus recursos a combatir al comunismo, no se dio cuenta y acá nace, creo yo, o sea, ve reflejada la ingenuidad que tiene la derecha en los tiempos actuales, porque Estados Unidos en aquel momento subestimó completamente la influencia que podía tener, el peso decisivo que podía tener la batalla cultural, ¿verdad?, en la sociedad, cómo podía condicionar un relato o un discurso contracultural en la sociedad norteamericana y, claro, evidentemente a muchos sorprenderá que los propios Estados Unidos fueron quienes albergaron en sus universidades, sus principales universidades de más prestigio, hablamos de Harvard, Stanford, Chicago, etc., dieron lugar, e incluso el propio, lo que es la antecesora de la CIA norteamericana, les ofreció salarios a estos hombres disruptivos de la izquierda, ¿verdad?, pues como ellos hacían alguna crítica de ocasión al comunismo stalinista, bueno, creían que podía servirle, pero bueno, le salió el tiro por la culata porque ya en dos generaciones tenemos una sociedad norteamericana completamente imbuida en el egipismo, en la cuestión libertina, contracultural, etc. Así que sí, los Estados Unidos le dieron, curiosamente, un lugar de primacía a estos hombres de izquierda. Exactamente, completamente, y ellos así lo plantean porque ellos comprenden propiamente que si lo que hay que, que el corazón de la civilización occidental se encuentra en su cultura, pero especialmente en la hacedora de esa cultura, que es especialmente la iglesia católica. Podemos hablar de cristianismo genéricamente, pero el inicio de la cultura occidental y lo que hoy conocemos por cultura occidental, es decir, esta síntesis perfecta entre lo mejor de la filosofía griega, el derecho romano, etc., etc., bajo la luz de la revelación, esto es la cultura occidental, por eso este nuevo tipo de marxismo no teme hacer una autocrítica y estudiar en profundidad a Occidente y ellos detectan que lo primero que hay que hacer para influir en esas sociedades porque evidentemente, como usted acaba de decir, el capitalismo, contrariamente a las predicciones de Marx, estaba cada vez más fuerte y cada vez ofrecía mejores condiciones a las personas, entonces había que atacar por otro lado, y es mediante la cultura, de un modo solapado para que la gente vaya desprendiéndose poco a poco de todos esos principios occidentales que actuaban como barrera frente al comunismo. Sí, completamente, como usted dice, ellos detectan a la familia como el núcleo central en la formación del individuo, es decir, que lo primero que hay que modificar para modificar al individuo es modificar su entorno, especialmente su entorno más inmediato, a cualquier entorno que ejerce en la persona de influencia mucho más directa como en la familia, ¿verdad? Porque de la familia, en el núcleo familiar, es de donde se transmiten los principales valores que todos generalmente conocemos, hemos tenido de tener una familia funcional, en este sentido, los principios cristianos, la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ven que hay que romper con esta concepción familiar tradicional y bueno, y de este modo lo que van haciendo ellos es poner al padre contra el hijo, ir debilitando el principio de autoridad, disciplina, etcétera, y bueno, Iván, por supuesto, un bastión de estos hombres de la escuela de Frankfurt es el de la revolución sexual, el sexualizar cada vez más al ser humano. Y bueno, esta revolución sexual trajo, en este sentido, efectos completamente negativos, ¿verdad?, para la persona y para la sociedad.